El tiempo es como una marea. El tiempo nos arrastra y nos transforma, revela nuestros secretos, ocultos en las profundidades. Cada vez que nos alcanza, nos deja una cicatriz. No importa cuánto luchemos, no podemos detenerlo. Debemos encontrarle un sentido a ese fluir. Crear nuestro destino. Buscar nuestras propias respuestas. Porque cuando ya no queda nada, la marea persiste. Persiste.